Pisis, pues mira nada más que aparece para ti esta semana, este mes, yo sí veo eso, yo sí veo que a ti vas a estar, vas a recibir lo que quieres sí, que si es algo monetario sí, que si es un ascenso, un aumento, una plata que te va a estar llegando sí. ¿Sabes qué es lo que las cartas más bien te están diciendo Pisis? Tú no te preocupes por esa plata porque igual sí o sí va a pasar, déjame decirte Pisis que a la naturaleza, mira la naturaleza te estaba haciendo una prueba, prueba que estás pasando hasta el momento así que sigue así, pero al final del día las cosas no van a ser como tan tétricas como tú las estabas proponiendo o en su defecto no van a durar tanto tiempo como tú te estabas pronosticando a ti. Ah, es que yo literalmente pienso estar así dos meses, aguantando, guerreando, fuerte, ah, y con eso, pues sí, tal vez tú pensabas que ibas a durar así dos meses, pero tal vez vaya a ser mucho, mucho menos tiempo, cosa que a ti te va a alegrar el alma honestamente y tu cuerpo lo agradecerá, por supuesto, el asunto es que vas a poder empezar a retomar ciertas cositas que habías tenido de una u otra forma, tenido que dejar de lado, eso lo vas a poder rehacer, retomar, yo veo que aquí vas a estar mirando ciertas formas de tener que decirle adiós a ciertas situaciones, a ciertas personas para tu mayor beneficio. Es como si de repente tú estuvieras trabajando en un lugar y de repente encontraste trabajo en otro sitio donde te pagan abismalmente mucho más y pues tienes que decirle adiós al lugar que te ayudó a crecer durante este tiempo. Tuviste que decirle adiós a ese sitio para embarcarte en una carrera derechita, línea recta, hacia la plata que quieres, hacia la riqueza, abundancia, fortuna económica, todo que tenga que ver con el dinero en esta lectura, Pisces. Entonces, parce, literalmente vas a tener que decirle goodbye a algo que tú querías mucho, que tú hacías durante un tiempo, que te daba dinero, tal vez vas a cambiar de empleo. Entonces, puede pasar, no es para todo el mundo, puede pasar, obviamente, pues tú ya tomarás tu propia decisión. El asunto es que yo sí veo que tú le vas a estar diciendo goodbye a algo para como que montar tu propio caballo e irte. Y es un caballo de oro, o sea, este gatito dice adiós, pero mira en dónde, o sea, adiós, me monto en mi carro, en mi moto, en mi caballo de oros y me voy. ¿Que me voy a demorar un poquito porque soy el caballo de oro? Sí, claro, eso no va a ser, eso no va a parecer la otra semana a las ocho de la mañana, no. ¿Que tal vez me demore de repente un añito? Sí. O sea, un año literalmente te podrías estar demorando para lograr lo que quieres. Ya no son dos, ya no son cuatro, no son seis. O sea, estás entendiendo la profundidad de lo que te estoy diciendo. O sea, literalmente es como si tú aspiraras a que a ti te dieran, digamos que estás trabajando en una empresa y aspiraras a que te pagaran el mínimo y te sorprenden con que te van a pagar cuatro veces más. ¿Me entiendes? Algo así va a estar pasando contigo. El asunto es que eventualmente vas a tener que decirle adiós a ciertas situaciones, a ciertos lugares, a ciertas cositas, a ciertos lares, ¿me entiendes? Vas a tener que decirle adiós a ciertas situaciones. Por eso te preguntaba, ¿será que vas a estar cambiando de trabajo, Pisces? Porque la verdad, el dinero es que, pero, o sea, literalmente, es que mira la lectura, o sea, literalmente hay copas es porque tú eres Pisces. Solo por eso, el resto son puros oros, siete de oros, haz de oros, caballo de oros, parcio, o sea, literalmente en sentido económico a ti te va a ir muy bien. Espérate un poquito porque obviamente ni siquiera el amanecer es automático. Todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso, enamórate del proceso. La felicidad está en el proceso, no en el destino. El destino es una ganancia extra. La verdad era felicidad estar en el camino. Entonces déjame decirte que la verdad yo a ti sí te veo tomando decisión. Bueno, me duele dejarles, me duele esto, yo espero dejar las puertas abiertas, tal, gracias por la oportunidad, empresa tal, y te pusiste a hacer lo tuyo. Ay, Pisces, yo la verdad te siento a ti como que el cambio económico te va a llegar, pero durísimo. Te voy a decir, muy francamente, muy pocas personas de las cuales con las, o con las cuales tú ahorita te estás hablando, muy poquitas te van a quedar después de lo que vaya a pasar. A mí se me hace que tú pasaste Pisces por una torre hace poquito. Algo pasó en tu vida que literalmente la puso patas arriba durante un tiempo, la puso de cabeza durante un tiempo. Tal vez no supiste qué hacer, tal vez te dolió mucho. Pero eso era necesario para que pudieras llegar a donde vas a estar en unos días, o tal vez en este mes, o en unos meses. Porque es que es claro que la plata para ti se te va a manifestar a huevo. O sea, no te puedo mentir, no te voy a decir otra cosa. Las cartas son muy claras, por eso te las muestro. Son muy claras, muy, muy, muy claras. O sea, más claro es agua, parce. Entonces, realmente Pisces, qué gran lectura, qué gran mes para ti va a ser abril. Yo siento que realmente lo que tú quieres es un gran proyecto, está limpio. Y déjame decirte que está protegido por la deidad absoluta o las deidades en las que tú consideres creer. Eso está protegido por eso y la verdad es que es una protección espiritual bastante fuerte la que vas a estar llegando. La que va a estar llegando a ti, la que tú vas a estar llevando. Es una protección espiritual muy fuerte porque tú sabes que cuando no se tuvo esa protección espiritual, tu familia y tú sufrieron bastante. Ahora que sí se tiene esa protección, déjame decirte que el camino pareciera que va a empezar a estar despejado para ti. ¿Me entiendes? O sea, lo que yo quiero decirte, Pisces, es que automáticamente parece ser que la vida te... O sea, se encarga de quitarte los obstáculos para que tú cruces tranquilo. Lo único que te pide la vida a cambio es, haz las cosas derecho, como una lanza recto. Nunca te pongas a tomar atajos rápidos de nada, haz las cosas bien. Es lo único que yo veo que eso sí, encarecidamente las cartas te lo pueden pedir porque eso es lo único que a ti te puede hacer fallar todo este asunto estrepitosamente mal. O sea, si tú te pones a tomar atajos, si tú te pones a... Ay, es que tal persona me dijo que podíamos sacar un crédito, así yo esté, no sé qué, no, no. O sea, haz las cosas al derecho. Te aseguro que te va a ir muy bien si haces las cosas al derecho. O sea, lo que te decía, o sea, si tú pensabas que de aquí a cinco años ibas a llegar a donde querías estar, no. Tal vez sea de aquí a un año nada más. Pero este mes de abril es fundamentalmente importante para Pisces. No podés desaprovechar esto, no podés. Entonces, tienes que hacer algo, Pisces. Y con todo lo que tiene que ver con las cuestiones del amor, pues déjame decirte que, mira, las personas que no quisieron estar antes contigo no van a estar. Y si quisieren volver, ¿qué les hace pensar que merecen estar contigo cuando tú ofreciste la oportunidad y dieron la espalda? ¿No entiendes? O sea, ahora sí quieres cuando no puedes. Ah, qué casualidad. Entonces, Pisces, como que... Las personitas que no quisieron, no quisieron. Olvídate de eso. Ya, olvídalo. Pasado. Más bien las personas que están enfrente tuyo ahora, tal vez hay más de una personita que gustosamente te diría sí. Si tú llegas y te acercas como siempre, te acercas con tu forma de ser, porque es que en serio no hay alguien como tú. Y no te lo digo por cliché, es que es en serio, o sea, literal, mira las cartas. O sea, no hay uno como tú. No hay uno. No hay uno como tú. O una. Tú llegas, te acercas a esa persona que te agrada o que te gustaría salir con esa persona. Hola, sí. Le inventas un cuentico, ahí, listo, le dices, vamos a salir y listo. Te van a decir que sí, hermano o hermana. Te van a decir que sí. Pero tienes que ir allá a intentarlo. Te van a decir que sí, hermano o hermana.